hola muy buenas hoy os presento un método para poder obtener los subtítulos de cualquier vídeo de los que están sacando por ejemplo de internet por ejemplo en este caso tenemos un vídeo de youtube que estamos viendo algo muy técnico y además bien en inglés y le damos a continuar al play pues si no dominas mucho el idioma o va muy rápido para ti la hay una solución que es poder traducirlo en inglés bien para ello nos iremos a subtítulos que por defecto puede estar en inglés vamos a configurarlo para que lo traduzca al castellano bien vamos a subtítulos pinchamos en él botón derecho perdón le damos aquí a la configuración bien ahora nos iríamos dentro de la configuración a subtítulos y ahí le decidí le decimos traducir automáticamente elegimos el idioma en este caso español perfecto y ahora ya tenemos configurado para que hable y lo vaya traduciendo google translator y escriba la el castellano pues eso es todo simplemente tendríamos que irnos a configuración subtítulos elegir traducir automáticamente y elegiríamos el idioma ahora mismo está traducido de inglés a español pues eso es todo que no y y y y Gracias.